las siete cosas más perturbadoras y paranormales que marta y gareda asegura haber vivido todos alguna vez en la vida experimentaremos algo paranormal algo fuera de este mundo que será tan fuerte e impactante que dudaremos si lo que vimos y vivimos fue real y donde muchos nos tacharán de locos por contar este suceso extraño que jamás pensamos experimentar pero que por alguna razón un suceso extraño se hará presente en nuestro entorno y nos hará pensar sobre lo bizarra e insólita que es la vida desde ver fantasmas tener contacto con extraterrestres o vivir situaciones fuera de lo común como viajar en el tiempo es algo que por lo menos todos alguna vez sentiremos en la vida y por lo que nos tacharán de enfermos y psicópatas a quienes se lo contemos aunque nosotros estemos seguros que todo fue real sin embargo existe una persona en esta tierra que ha vivido los sucesos más extraños y paranormales jamás contados una persona que la vida la ha sorprendido para dejarle en claro que la existencia no es lineal ni aburrida como pensamos sino que va más allá de nuestro cuerpo que hay cosas que nunca entenderemos y que nos demuestran lo vasto infinito que es nuestro espacio al grado de que reflejarán que la vida va más allá de la rutina que vivimos a diarios atrapados en nuestro entorno esta mujer es la actriz marty gareda quien no sólo conquistó a los más guapos galanes de hollywood sino que a través de su existencia ha vivido una serie de cosas paranormales que han puesto a meditar a más de una persona y que la han hecho reflexionar sobre la extraña que es la existencia revelándole cosas que muy pocos podrán entender a continuación el top 7 de las cosas más paranormales que marty gareda ha vivido y que ella misma contó que le sucedieron provocándole burlas por muchos pero reflexión y miedo en algunos número 1 su abuelo vio un extraterrestre muerto si bien son millones de personas las que aseguran haber visto objetos voladores no identificados incluyendo marta que revela que en su natal tabasco ella y su familia se toparon con aves espaciales mientras viajaban por la noche su relato va más allá debido a que uno de sus familiares más cercanos su abuelo paterno relata haber visto un extraterrestre sin vida tirado en un cerro asegurando que no se trató de una alucinación o mentira sino que realmente vio al alienígena contando su historia a su familia quienes son los únicos que no lo tachan de loco ya que aseguran todo es real y esto comprobaría que los aliens si existen número 2 marta asegura poder viajar en el tiempo sin embargo no lo hace como sucede en las películas donde con una máquina puede transportarse el pasado al futuro marta asegura que el pasado presente y futuro en realidad conviven al mismo tiempo no de forma lineal sino de una esencia que no podemos comprender sin embargo comenta que lo que haces hoy puede alterar tu pasado y cambiar tu futuro su más claro ejemplo es cuando relata que cuando tenía 14 años viajó a unos importantes estudios de hollywood y en cierto momento sintió un escalofrío y una voz que le gritó si vas a poder lograrlo y gareda menciona que años después cuando se convirtió en actriz la llamaron para protagonizar una importante película en hollywood con keanu reeves y su llamado fue en ese mismo estudio al que había acudido cuando tenía 14 años entonces ella misma gritó al aire si vas a poder lograrlo con la finalidad de alterar su pasado y lograr su sueño de ser actriz creando así un bucle infinito donde marta se encuentra una y otra vez en ese estudio de adolescente y de adulta escuchando siempre la frase que ella misma se gritó y que la ayudó a cumplir su sueño de ser actriz de hollywood número 3 habla con duendes muchos aseguran que las pequeñas personas con poderes mágicos realmente existen sin embargo pocos se atreven a revelar abiertamente que han visto o hablado con alguno ya que la mayoría de casos son tachados de locos cosa que no le importa a marta quien asegura que estas pequeñas personas son reales e incluso ha tenido amistad con alguno de ellos siendo totalmente normal en su familia hablar con estos personajes número 4 fue acosada sexualmente por un fantasma las historias paranormales de marta con fantasmas no solo se limitan a sustos y miedo sino en su caso al ser tan bella y sensual le provocó que fuera acosada íntimamente por un fantasma mientras se vestía marta señala que estaba en su cuarto totalmente sola y cuando comenzó a quitarse la ropa para probarse vestidos para salir escuchó como cada vez que se desnudaba alguien que no veía le chiflaba en señal de coqueteo y gareda comenta que se quedó totalmente en shock y señala comenzó a desvestirse a propósito para percatarse si cada que se quitaba la ropa escuchaba el chiflido cosa que sucedió y que evidentemente provenía de un ente fantasmal que la espiaba mientras encueraba número 5 sus historias no solo se limitan a ver ovnis o fantasmas marta también ha tenido la gracia divina de encontrarse cara a cara con nuestro creador con el nueve años entró sin explicarse en un viaje astral que no podía comprender por su edad y ahí en la cúspide del paraíso se topó con un ente hermoso brilloso y que transmitía mucha paz al cual no pudo verle el rostro pero la serenidad era tan infinita que de inmediato se precató que estaba cara a cara con nuestro señor jesucristo quien le reveló que estuviera en paz ya que tarde o temprano alcanzaría el reino de los cielos número 6 el abuelo de marta no solo vio un alien muerto sino que como sucede con muchos señores de rancherías del país el don se enfrentó cara a cara cuerpo a cuerpo en un combate libre con el mismísimo diablo incluso la valentía de su ascendiente fue tanta que puede presumir haber sido el único humano en no dejarse intimidar por el ente maligno y haberle ganado al mismísimo satanás número 7 vio un fauno sus encuentros también incluyen seres mitológicos como la vez que relata que en un viaje vio a un ser gigantesco con patas como de cabra cuerpo grisáceo ojos enormes con pupilas corpulentas y dos cuernos que sobresalían de su cara fantasiosa dejando en claro que se trató de un fauno el cual desapareció en cuanto se percató que marta lo había descubierto y lo miraba fijamente